Vamos a seguir la fiesta entonces Oiga, vamos a seguir la fiesta Esta es la historia, oiga, de un viejo que era de para allá de Mall Coalto Oiga, que ganaba dos mil pesos en el año, oiga Yo no sé cómo nos hizo rico Y entonces, un día decidió, con los dos lucas Ir al pueblo a remoler su plata Esta es la historia de mi amigo Yo tenía dos mil pesos Y que en un año me los gané Con una chiquilla linda Y en una noche me los tomé Esta es de hombre, pues ya no prenda Yo tenía dos mil pesos Y que en un año me los gané Con una chiquilla linda Y en una noche me los tomé En una mesa muy linda Con la chiquilla me banqueé Pagaba hasta por reírme Y sin ni un cobre luego quedé En una mesa muy linda Con la chiquilla me banqueé Pagaba hasta por reírme Y sin ni un cobre luego quedé Esta parte es de que me gusta a mí, oiga En una cama muy linda con la chiquilla yo me acosté Y luego me contó el cuento y yo borracho se lo agraité En una cama muy linda con la chiquilla yo me acosté Y luego me contó el cuento y yo borracho se lo agraité Ahora que estoy borracho muerto Del hambre muerto y nací Tendré que recoger puchos de los contrarios no fumaré Ahora que estoy borracho muerto del hambre muerto y nací Tendré que recoger puchos de los contrarios no fumaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!